Un ejemplo al respecto de esto, para que entendáis lo que es el poder de Ferreras. Ferreras, en la medida en que dirige una tele que está destinada a espectadores de izquierdas, ha jugado siempre a tener un enorme poder dentro de los procesos internos de los partidos de izquierdas. Eso ocurrió claramente con Podemos, que se posicionó claramente en nuestra interna, pero ocurrió también con el PSOE. ¿Os acordáis que Ferreras defendió abiertamente la candidatura de Susana Díaz respecto a la de Pedro Sánchez? ¿Os acordáis la cobertura que hizo de aquel Comité Federal del Partido Socialista en el que defenestraron a Pedro Sánchez? Pues cómo será su poder, a que te acuerdas bien, pues cómo será su poder que cuando finalmente Pedro Sánchez logra ganar a toda la nomenclatura de su propio partido y a todo el poder mediático que esa nomenclatura tenía detrás, al final él decide que lo más práctico es aliarse con Ferreras. Es decir, el mismo que le hizo una cobertura indecente en la reunión del Comité Central, el mismo que apoyó sin matices a Susana Díaz, al final se convierte en la figura a la que le da las entrevistas en Moncloa cuando tiene que contar algo importante. Ese es el poder. Ferreras ha tenido en este país mucho más poder que los ministros, mucho más poder que los diputados, y eso ha tenido que ver con su capacidad para establecer una red de relaciones con la derecha, con la izquierda, con determinados poderes económicos, con Florentino. El problema es que esa estructura es mafiosa, mafiosa, y hace mucho daño a la democracia. Y eso es lo que ha empezado a saltar por los aires antes de ayer, pues bueno, cuando le escuchamos hablar en ese tono, nada más y nada menos con Villarejo. Pero que el presidente del gobierno, cuando cuatro jefes de Estado latinoamericanos han denunciado la manipulación de Ferreras, siga en silencio, no revela que a Pedro Sánchez le entusiasme Ferreras. Significa que Pedro Sánchez tiene miedo a Ferreras. Igual que muchos dirigentes de la izquierda que dicen, si este tipo no pone su televisión a ayudarme un poquito, yo no tengo nada que hacer en las próximas elecciones. Y eso en términos democráticos es impresentable. ¿O cómo se justifican los silencios si no? Gracias. 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 Gracias.